Hola a todos ustedes hoy en mi clase de ciencias vamos a estar en la página 181. Vamos a la página 181. Es una página con un tigre blanco y con la página previa, the previous page, yo doblo la página más fácil para mí recordar en dónde estoy en el futuro. So when I fold this page over, it's easier for me to go to it in the future. Ok, aquí estamos en la página 181. Déjame compartir mi pantalla. Ciclos de vida y rasgos herederos. Right, so cycles of life and hereditary traits. Ok, página 181. Ok. So vamos a aprender de ciclos de vida de animales y de las plantas. Ok, aquí en vistazo, meaning like a look ahead of view. Lección uno, vamos a estudiar las plantas con su resaltador. Your highlighter, we can highlight plantas. Luego vamos a estudiar los animales. Then we'll study animales, animals. Y luego, plantas y animales. So, rasgos herederos. So, hereditary traits in plants and animals. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a la página 183. 183. Vocabulario de la unidad. Unit vocabulary. Con su resaltador, vamos a poner en resaltador, ciclo de vida. Cycle of life. Etapas que experimenta un ser vivo en la medida que crece y transforma. Right? So, cycle of life. Stages that experience a being live, meaning a live being. And the way that it develops or grows and transforms. Ok. Eso es todo para hoy. That's all we're going to do for today. Vamos a saltar a otra página. Página 184. 184. Lección uno. ¿Qué ciclos de vida tienen las plantas? What cycles of life have plants? Ah, aquí vemos una abeja, ¿verdad? Con una flor. So, a bee with a flower, right? Al parecer, la flor está alimentando la abeja. ¿Qué hace la abeja por la planta? Right? At the appearance, the flower is feeding the bee. But what is the bee doing for la planta? We've talked about that a little bit in class, right? We've talked a little bit about how bees help pollination, and that helps the plant. Vamos a aprender más. We'll learn more. Vamos a saltar a la página 185. 185. ¿Puedes explicarlo? Can you explain it? En un principio aparece un solo diente de león en el campo, right? In the beginning, appears only one tooth of the lion, meaning a dandelion, and the field. Pero con el tiempo, but with time, el campo se cubre de dientes de león amarillos. But with time, and the field, it is covered of teeth of the lion, meaning dandelions, yellows. ¿Piensa cómo ocurre esto? Huh. Think. How does this occur? Remember, piensa en los dientes de león. Think about the dandelions en el campo. ¿Cómo se llenó el campo de dientes de león? Hmm. So, we have seen, right, these little seeds of the flower, right? ¿Cómo vuelan? Vuelan, they fly, right? Y luego, hacen nuevas plantas. Then they make new plants, right? So, I'm going to write, Las semillas. The seeds vuelan. Then, the seeds fly y hacen nuevas plantas. Seeds fly and make new plants. Excelente. So, that's what kind of we already know. Okay. Vamos. And you might have a better explicación que yo. So, I just made ours kind of easy. Okay. Vamos a poner una pausa aquí. Y les voy a empezar a enseñar una poquito de un video que vamos a ver en mi clase hoy. No vamos a ver todo, pero un poquito. So, with this video, you can watch more on CISA at home. We'll watch it in class, but there's probably not enough time for our video right now. Vamos a ver las distintas etapas que vive una planta. Muy bien. Entonces, me gusta esto de la foto aquí, ¿verdad? Semilla. Se hace planta joven, a young plant. Hace planta adulta, an adult plant. Luego tiene su flor. De la flor viene una fruta. Y luego de la fruta se hace semilla. Eso es un ciclo. Like a bicycle goes round and round, right? So, eso es lo que tenemos aquí. Okay. Vamos a seguir en el video. En el libro, perdón. En el libro. Let's put in our book. Vamos a brincar a la página 186. 186. Guantes, etapas. So many stages. Semillas muy activas. Seeds very actives. Los seres vivos experimentan un ciclo de vida, right? Things, livings, experience the cycle of life. O cambios que ocurren siguiendo un orden determinado desde que nacen hasta que mueren. Vamos a poner en amarillo aquí. Let's highlight that, right? The cycle of life are or changes that occur following an order determined from birth until death. Okay. And you guys have studied the life cycle of butterflies before here at school. El ciclo de vida de las plantas. Tiene determinadas etapas. So, the life cycles of plants have determined stages. Primero aprenderás estas etapas y luego construirás un modelo del ciclo de vida de plantas. First, you will learn about the stages and then you will construct a model of the cycle of plants. So, aquí abajo tenemos diferentes etapas. Etapas, etapas, etapas means stages. So, we have, not necessarily an order here, okay? This is where it's going to get a little tricky. So, I want you to just kind of follow along really quick. Germinación, germination, right? Adultez, adulthood. Reproducción, reproduction. Semilla, seed. Juventud, meaning young, youngness, young adulthood. And muerte, muerte, death, okay? Okay, aquí en la página 187, 187 vamos a tener la tarea, the homework, okay? Voy a ayudarles aquí, número dos. Número dos dice, okay, I'm going to read it. You don't have to highlight it if you don't want to. Ahora que has aprendido sobre las diferencias de las etapas del ciclo de vida de plantas. Now that you've learned about the differences of the stages of life, of the cycle of life of plants, es momento de poner esas etapas en orden. It's the moment to put these stages in order. Dibuja o escribe las etapas en orden. Nos dieron uno, right? They gave us one. Eso es de semilla, ¿verdad? Yo estoy mirando aquí, ¿verdad? En la página previa. Eso es semilla. Voy a escribir aquí. Semilla. ¿Ok? Después de semilla, sigue ¿qué? De semilla a germinación. Vamos a escribir aquí, germinación. Germinación. Acento aquí. Now, if you want to draw the dibujito, you can, right? So if I have la semilla. Que se crece, aquí está la tierra. Feel free to draw the dibujo, but you don't have to. Germination. Después de la germinación, a la juventud, juventud. So the young stage, right? Juventud. Juventud. Okay, I'm not going to write the picture. You can if you like. Después de la juventud. Hmm. So tuvimos germinación. Tuvimos semilla. Tuvimos juventud. I'm just putting a check mark, so I know I do those. Oh, adultez. Adultez. Adulthood. Kind of reminds me of people in a way, right? A-du-l-te-z. Adultez. Okay. Okay. Después de adultez, tenemos dos más. Reproducción o muerte. Ah, reproducción, right? It makes its seeds for reproduction. Re-pro-du-c-i-n. Re-pro-du-c-i-n. Okay. Ya usé esto. Y vamos aquí abajo. Muerte. Death. Muerte. Okay. Mu-er-te. Okay. Perfecto. Perfecto. Entonces, eso es un poquito del ciclo de vida de las plantas. Un poquito para hoy. Eso es lo que quiero que hagan o saquen una foto y me lo manden en CISA, por favor. Muchas gracias y adiós. Adiós. Gracias.